Miren amigos, como podemos ver aquí están el jaguar, tenemos el jaguar colosal y aquí enfrente tenemos el otro jaguar. Hola amigos, ¿cómo están? Pues aquí voy entre estos puestos de comida antojitos mexicanos. Como pueden ver. Hola amigos, pues aquí ya ando grabando. Miren aquí tenemos a unos diablos. Están con su muñeca, como pueden ver. Vamos caminando aquí en este, y aquí vemos la primera, la primera escultura gigante. Aquí vemos la otra escultura, son dos esculturas gigantes. Como pueden ver, aquí está el jaguar. Como podemos ver amigos. Aquí vemos a las de seguridad. Y aquí está el otro jaguar. Miren. Miren. Miren amigos, aquí pusieron otro. Un jaguar más. Miren aquí está, este es como un, como un coyote. Acá está otro. ah perdón no son coyotes este es el famoso xoloscuintle aquí está el famoso xoloscuintle como pueden ver amigos esto sería el estépeto estos son las montañas de navajas cerro cubierto de filosos pedernales que desgarraban los cadáveres cuando tenían que escalar los para seguir ok esta es la representación del mixtlán aquí están los famosos panes de nata amigos qué precio tienen a 50 la pieza estos los grandes en cien las conchas en cincuenta me da uno de éste por favor bueno amigos pues aquí vamos a hacer la primera compra oh creo que fue un error comprar allá porque acá todavía mira acá también había no qué precio tienen 70 la pieza estamos en el interior de estos puestecitos hay mucho pan de feria qué tal están qué bonito tenemos las famosas bebidas los famosos jarritos que es de miedo de hecho si me dios la verdad de la verdad te hablan sí sí me dios la verdad si me dios la verdad si me dios la verdad famoso tacos de puerco el famoso caldo qué es de esas manitas de puerco señoritas son las manitas de puerco son las manitas de puerco ¿quieren? con ensalada lleva papa de churro y eso queremos y eso vamos a las puertas que la vengan a la patata esas son las guajolotas son los pambazos son los pambazos son de carne son de chorizo, salchichogamol ¿quieres un pambazo? no no gracias ¿quieres un bambazo? si mira ese chopper está con madre yo creo que nos vamos a cruzar pero miren amigos aquí podemos ver las famosas choppers qué precio tienen amigos 180 mira esta perrana no? no ¿está chida? 180 ¿está chida?